Hey yo, ¿Quién es? El de siempre, Fratos Hasta que se ponga caliente, hasta que parezca un aren, hasta que los de cien, no te quepan en el almacén, hasta que toquieran tu tren, ey, montatelo bien Hasta que se ponga caliente, hasta que parezca un aren, hasta que los de cien, no te quepan en el almacén, hasta que toquieran tu tren, ey, montatelo bien Hasta que se ponga caliente, hasta que parezca un aren, hasta que los de cien, no te quepan en el almacén, hasta que toquieran tu tren, ey, ey, ey Socio, te enseño cómo está el negocio, sobre todo cuídate del envidioso, la gente mata por estar en este podio Yo estoy calmado, escribiendo el episodio, el poeta del Guadalquivir, la historia del palatín, lo tengo llorando como a Boabdil Vuestras balas no me matan, son primeros de infantil, vuestras canciones son mentiras, huelen al pechín Todo el día de aquí pa' allí, de faena, haciendo cosas malas y cosas buenas, los que me odian me están pidiendo la cena Jesús tenía en Judas, yo tengo una docena, por eso bajo pa' la calle pendiente de la serpiente De esa gente que no va de frente, que quiere joderme, pero tengo un ángel que me protege de siempre Cada uno tiene que buscar su suerte, le da coraje que yo suba, ¿por qué será? Se lo dijo cuando no tenía na', me quieren tirar pa' atrás, pero por mucho que sople el viento la montaña no se moverá Móntatelo bien, hasta que se ponga caliente, hasta que parezca un aren, hasta que los de cien No te quepan en el almacén, hasta que toquieran tu tren, ey, móntatelo bien, hasta que se ponga caliente Hasta que parezca un aren, hasta que los de cien, no te quepan en el almacén, hasta que toquieran tu tren, ey, ey, ey A ella le gustan los sabores del vapeo, porque es más sano y el tabaco mata feo Sigo una historia porque sabe que la veo, poniendo cositas que yo nunca me creo No saben por dónde salgo como Leo, dejo a los raperos con cara de Bartomeu Si hablo de Pericles, de Fidias o de Homero, la gente piensa que estoy hablando en hebreo A cada uno lo que pide, bien batido salmoneo, el respeto no se gana por ser viejo Estoy en casa tapado y yo de vacileo, se están pegando bocao y yo de cachondeo No me tires flores desde tu balcón, no me tires flores que ya me las tiro yo Suena cabrón, suena desde el callejón, suena frato, suena barrio, vacilón Son, son, para que tú lo bailes, son, 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 desde Level Sound, son, son, son Los pies en el suelo y la cabeza en el ático, el espabilado aprende rápido, mágico Como ella y yo en la habitación, el poema de Pompeya debajo del edredón Leyendo el de Camerón, después de hacer el amor, ey, así me lo monto yo Móntatelo bien, hasta que se ponga caliente, hasta que parezca un aren, hasta que los de cien No te quepan en el almacén, hasta que toquen tus tres, ey, móntatelo bien Hasta que se ponga caliente, hasta que parezca un aren, hasta que los de cien No te quepan en el almacén, hasta que toquen tus tres, ey, ey, ey